Hey chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy yo os traigo una partida de torneo al otro día de Squatch Para los que no lo sepáis, hubo hace dos días un torneo de Squatch de un creador de contenido Pero por qué estáis riendo en el chat tío Y la jugué con Velvet, Serenexo y Broken La verdad es que no lo hicimos bien en el torneo porque nos pusimos a trolear las cuatro últimas partidas Nos pusimos a hacer Skybase y tal, que seguramente veáis en el vídeo Y os dejo con la primera partida que es una locura, nos hacemos muchas kills y matamos a Proc como Anas y tal Así que espero que la disfrutéis, suscribiros si no estáis suscritos, por favor que ayudéis un montón También seguirme en Twitch y en Instagram, que nos quedan mil para los 100.000 seguidores Y nada chavales, comentar todo el mundo por favor Murcia y daré corazón a todo el mundo Así que nada chavales, os quiero muchísimo Solo vi a dos, eh Son malos, son muy nefastos, bro Tampoco hay que dar resumen La skin muera, white A una mía Muerto, muerto, muerto Shake, 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 shake A un poco de dos, conmigo Cuenta, cuenta, cuenta Voy bro Nos metemos para dentro No te creo, me hay de 180, tío Noo No, lo has salvado Lo tiro, le tiro, le tiré para abajo 20, 40 Cracket Muerto Queda uno Mi espalda arriba Cracket, una mía, una mía Vale, vale Yo voy con la tirolina Los matamos Los matamos Los matamos Voy Son nefastos 100 Cracket He conejado uno Cracket a otro Cracket a otro Es bueno el niño Muerto uno No ha quedado otro No ha quedado otro Otro en mí, otro en mí Otro conmigo Si Aguanta, aguanta Conmigo 180 No ha quedado Último Es malísimo Cuando podáis, venís conmigo Vente conmigo Vente, vente 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 Está abajo, Mateos Espera que es uno Necesito ayuda Dale Ayúdame, muro Uf, tío, que le hice Tiro para acá Mete al cubo, mete al cubo Me he hecho el video y lo pillo Tengo high Landido, landido Le voy a landear al de arriba Le voy a landear al de arriba Vente, vente Le lande Le tiro Tira, le tiré Le he tirado No ha quedado Le he tirado otra vez Se me tiró en el cubo uno Hostia 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 Ven Vente Vente Conmigo Ya, ya Nos ha quedado Muerto Pida mi carta, pida mi carta Joder, que guay, tío No A ver Detrás Un niño Un niño Uno Mordo Hostia ¿Dónde se sentó? Ismael Tira, Robert Tengo seis desobras Le vas a dar a uno Tíralo ahí, le das Le das ¿No se entera? 35 Nada Tengo para ti Tengo para ti muchos Tengo para ti muchos Tengo para ti Tengo para ti Son muy malos Son muy malos Le voy a picar aquí Mío No, no es mío Tio Mío Mío DETRÁS, DETRÁS 1 para 3, 4 para 1 4 para 1 Me tengo que curar 12 12 70 a ese Spammea, no me mováis Crack, crack No queda, no queda, no queda Puedo irme, si, si, si Ya, ya, me he caído Me he caído, me he caído Ya, ya, chill Sigo spameando desde aquí Darle, 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 darle Spamear, spamear Si, pero si nos tapáis Cuidado a la derecha, bro Que se queden sin ganas de vivir Ay, no quedao, no quedao Vuelto, vuelto, vuelto A la izquierda, a la izquierda Spamea, spamea Spamea, spamea, spamea todos ahí, a la izquierda Si, 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 si Gastaos con las balas Hay un pat ahí, voy a por eso, voy a por eso, cae de todo Y nadie los pilla Hay cohetes Los rockets, los rockets Chil, chill, no podemos He pillado dos pads, eh, he pillado dos pads Aquí hay tres victors, piadlas Los pillo, necesito rockets Pillamos el pat Hostia, chill, chill Ya, ya, ya Aquí, aquí, aquí Lo pillo, lo pillo ya Tengo bidón más, tío, pero Uda, uda Vámonos Seguirá broken, seguirá broken Dereza, dereza, dereza Tengo bidón, si usted le da Cuidado, voy aquí, cuidado, cuidado Le pillo, le pillo, le pillo Mío, mío, boxeado, boxeado Chitón, chitón, chitón Tiro plases, tiro plases para todo el mundo Tiro plases, venís todos los cuatro juntos Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Cohetes, 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 si tiene cohetes No tengo Venís, venís, tengo mil balas Podemos que espallar a estos, bro Patealo, 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 patealo Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Puedo pillar high si queréis, eh Pateo conmigo Subo, subo, subo Ya, ya, estoy bien Tengo bidón velvet, tengo bidón velvet, aguanta Ven a mí, ven a mí, toma bidón Échate esto, échate esto velvet Fuerte Toma, toma, toma Tengo 200 de metal solo No tenemos pad, eh, hay que avanzar Tengo tres, tengo tres, tengo tres Pateamos ahora Suelta uno por si acaso, muero Esa, esos, cuidado, cuidado No puedo pillar bidón, dame un arma Estoy espameando Estoy espameando muy duro abajo Crack, crack Crack, crack, tengo una ura abajo Mateo, dame un arma, dame algo Pia, 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 pia 24, 25, 24 Está reventadísimo, reventadísimo Hay que rotar, eh, chavales Pia, pia, pia Pia, pia, pia Pia, pia, pia Vale, 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 tira pad Voy a pillar high yo, eh, os lo digo Con la mierda esa Dale, 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 dale Seguidle, seguidle Lo pido, lo pido, lo pido Voy a tirar el high, voy a tirar el high Cuidado, cuidado, cuidado Voy a tomar el high ¿Bueno? A ver, a ver, a ver No tengo, no tengo, todos juntos Voy, 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 voy Mateo, ven Ya, ya, llego, llego Hay que tirar acá ya, eh Voy a tirar, voy a tirar Aquí, aquí Tira, aquí, aquí En el cubo Muerto, muerto, muerto Tira, 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 tira Tira, tira, tira NP, 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 NP Eh, tira, hay otra high Creo que tengo high, creo que tengo high Creo que tengo high Tengo high, tengo high Tengo high, tengo high Tiro pa'o Voy, 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 voy Cuidado, voy, cuidado Ya, ya, ya Le fallo Vente Le he quitado 20 Te sube, te sube Le he sinto mío, le he sinto mío Mi cubo, mi cubo, mi cubo, mi cubo Mi cubo, mi cubo, mi cubo Ayuda WTF, que me ha hecho Con la RK, guay también ¿Muerto? Bueno Está super white ahí Bro Estoy abajo, estoy abajo He matado a un señal Subo un par de bellas Necesito Harmat, bajo, bajo No tengo, no tengo Tengo 100 de madera 100 de madera Espameo al segundo high Espameo al segundo high ahí 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 No tengo, no tengo No tengo, no tengo Toma Harmat, bro Espameo al segundo high ahí 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 está guay de este tío, muerto os quedan dos os quedan dos conmigo, conmigo, conmigo no te reyes no te reyes no te reyes cuidao, cuidao cuidao, jodos cuidao, cuidao puedes tanquear con bidon, eh para ganar cuidao, cuidao pero son diferentes, no? no lo se se me ha quedado en el cubo atravesando todo con la smg que te lo haces 350 de match son diferentes tienes que intentar al otro hazle focus al otro uno para uno 200 de madera y 60 de piedra 3 free, 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 free está muy tocado vámonos mola